En entrevista, Juan José Rangel, director de la Policía Municipal de Zacatecas, narró el operativo que se implementó durante este fin de semana, luego de que nuevamente una tienda de conveniencia ubicada en el barrio de Mexicapán de la capital zacatecana fuera asaltada, acto que provocó la movilización de la policía capitalina por las principales calles del centro histórico. A raíz de ese robo nos reportaron tres personas a bordo de un vehículo y una camioneta, afortunadamente se pudo ver el vehículo que tripulaban y lo localizó C4 por medio de las cámaras, lo ubicó, inmediatamente se abrió el botón de alerta de los radios y pues le tocó, Policía Municipal estaba más cerca, inició una persecución, durante la persecución por ahí intentaron atropellar a una compañera que trató de detenerlos, le echaron el vehículo y continuaron con la huida, ya más tarde acá en lo que es González Ortega, por ahí le pegaron un vehículo y esto los espantó, se bajaron de su vehículo y ya inició una situación muy diferente porque las personas andaban armados, llegó el momento en que uno de ellos le apuntó a un oficial, una compañera se percata de que le va a disparar al oficial, le grita que tire el arma y la persona en lugar de tirar el arma se voltea hacia el oficial para apuntarle, o sea, se voltea hacia donde está el oficial pero con la misma altura del arma, o sea, donde le estaba apuntando al otro nada más cambia la dirección y ahí al ver que le apunta, alcanza a sacar su arma ahora sí a tiempo y alcanza a disparar al muchacho. Asimismo se informó que el presunto asaltante estuvo recluido en el centro de reinserción social de Cieneguillas. Desafortunadamente se escaparon dos personas, también otra persona que llevaba, prácticamente todos venían armados, el vehículo quedó a disposición del Ministerio Público, la persona quedó a disposición del Ministerio Público pero fue llevada de inmediato para su atención médica al hospital general, continúa grave, en la parte del pecho pero por un costado. En tanto la policía en cuestión, recibirá atención psicológica para poder enfrentar el hecho. Nosotros tenemos que darle aquí en lo que es trabajo social, pues le vamos a dar una especie de terapia también porque viene una, lo que es las secuelas post, después del hecho. Con imágenes Alberto Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.